Grupo Cero Televisión Por esa minifalda Qué maravilla Empezar la semana así Bueno, la semana, la noche, la mañana Cualquier hora, ¿no? La cuestión es empezar, ¿no? Esa es Es importante Uno empieza y no se sabe Dónde se termina Hace camino al andar, ¿no? Las piernas ¿Eh? Que hace el caminante Hace camino al andar, ¿no? Las piernas Por eso a veces uno no quiere empezar, ¿no? Porque como no sabe Dónde le va a llevar Dice, mejor no empiezo Claro, comenzar está lleno de fantasía también, ¿no? Que no voy a Sobre todo de impotencia Que no voy a poder Que no voy a llegar Que no voy a ¿No? Que son los obstáculos Que no, que no, que no Después uno se pone a escribir Y entre la desesperación de anoche Y el brillo de esta mañana Ya está el cuento preparado Muy bien Enhorabuena Enhorabuena, Norma Lo he escrito Una semana más Muy bien Que al final uno se entrega Y algo pasa Sí, la cuestión es esa, ¿no? Entregarse Remar y no esperar nada Remar, seguir remando Sin esperar nada Porque, viste En la En la desesperación Te hundís Y no pasa nada Claro, nosotros no nos hemos hundido Y seguimos remando Y hasta hay músculos Y hay belleza Porque Las integrantes Van para mejor ¿Las qué? Las integrantes De este programa Y del Grupo Cero Televisión Que van para mejor Que mejoran cada vez En esa propuesta Como indica Norma En ese continuar En ese tolerar los comienzos Y eso temblor De no saber qué pasará Y continuando Pues pasan cosas buenas Conversar hace bien, ¿no? A las mujeres Eso que está tan Es lo que hace bien A las mujeres Conversar Ah Pensar Pensar también, claro Y besar Pero a la vez que conversamos Muchos verbos Dicen que el pensamiento Que no se pone en palabra Es nada Claro A la vez que conversamos Tiene que ponerse en palabra Para hacer pensamiento Como el puente Tiene que ser realizado Para hacer una obra de arte ¿No? El puente Y aún así Las palabras Y la materialidad De la escritura Tampoco son nada Se les lleva el viento El ir conversando Entre varias Nos permite ir construyendo Un pensamiento ¿No? Porque tampoco el pensamiento Es individual Es de uno Sino que es entre varios Y ese puente Que se va tendiendo Entre nuestras palabras Luego de alguna manera Queda reflejado En la escritura También ¿No? Porque ese pensamiento Va Y en la lectura Porque antes de nosotros Hubieron otros Que pensaban Es que se iba a decir También Que hay pensamientos Que ya están articulados Que hay que tomarlos ¿No? Hay que montarse en ellos Hay que montarse Claro En combinación Este programa Con los otros programas Con Poesía Más Poesía ¿No? Y otros Pues nos ayudan A ir forjándonos Esa política También Nuestro pensamiento Nuestra política Claro Hoy leía Uno de los comentarios Que ponen Nuestros espectadores En Grupo Cero Televisión Y uno hacía referencia A que Se había formado O había participado En el Grupo Cero En Buenos Aires Hace años Y yo pensaba ¿Cuántas generaciones No habrán Sido tocadas Por el Grupo Cero Bueno 40 años Constituido como escuela Pero son más ¿No? Son 50 años El Manifiesto Es de 1970 Claro ¿Cuántas personas Han sido tocadas Por ese pensamiento De menaza Del Grupo Cero Esa grupalidad Esa conjunción Poesía-Flamenco Y sería encantador De poder Tender las redes Y decir Cuéntenos ¿Cómo fue Para usted Que se encuentra? Para nosotras Lo sigue siendo El elemento Necesario Para nuestras vidas Claro Y siempre para Mirando al futuro ¿No? A lo que vendrá A los que A los A los hombres futuros Eso El otro día Escuchamos una frase Que por un lado Están los que Tienen éxito Y por otro lado Están Los que son valiosos Y también Los que fracasan Al triunfar Los que fracasan ¿Qué? Al triunfar Se deprimen Que son muchos Que consiguen Una cosita Y se Se asustan No lo pueden soportar Porque triunfo Implica más trabajo Digo Permanecer El trabajo Permanecer Es el triunfo Es permanecer Es seguir Seguir Cosechando éxitos ¿No? Seguir O produciendo Más bien Claro Ese es el éxito Porque hay quien pone En su currículo Estuve en el grupo cero ¿Y eso qué quieres decir? Estuve Pasé por allí Que conoció Lo que era Ese estado ¿No? Y renunció Y se fue Y se fue Y se fue Se fue Le hizo una foto A ese amor Y al chao No lo soportó Más amor Más goce Ese goce Hay que estar ahí Hay que vivir Hay que producir Hay que Producirse En ese estado También esa es la propuesta Ni huir Ni arremeter Contra nada Aprender a conversar Tranquilamente Aquí Cada día Bueno Pero hay quien Me acuerdo De la Ahora Un pensamiento De la Que decía El mismo río No vuelve a pasar Dos veces Todo fluye El río que pasa No vuelve a pasar Digamos Que a veces Somos testigos De ese flujo De gente Que pasa Y se va Pasa Y se va Como si fuésemos Las márgenes De un río Cauce Parece Mira tenemos Otra piernita Ahí en pantalla Hoy va de piernas Además Tenéis la misma posición Morado 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 Y azul Además El cuadro Que hay que mover las piernas En los brazos En las manos En la cabeza Pequeño detalle Dice Cruz No te olvides De lo principal Hablábamos Del culto al cuerpo Que hay como Un culto al cuerpo Y que también Hay que Cultivar la mente No hay que olvidar La mente Porque El alma Claro El alma Que decía Menaza Eso Que se han desviado Al cuerpo Y nos vamos a quedar Sin alma Nosotros no Porque no nos hemos olvidado Del alma Pero Muchas personas O la sociedad En la que vivimos Tiende a A eso A olvidarse Del alma Que es Y que nos sostiene No se olvide Claro Dice En 20 años Nadie tendrá alma Si seguimos así Porque claro También es una Es luchar Los almados Contra los desalmados Y son malos Los desalmados Y es una lucha En la carrera Cuerpo, cuerpo no Cuerpo, cuerpo no Cuerpo, cuerpo no Pero alma Con no alma Lo que pasa Que recuerden Lo que permanece No es el cuerpo Son los libros Ojito Ojito Que no nos van a ganar Claro Pero ¿Quién quiere permanecer? Otras Lo que pasa Que el que Los inmenos Menaza Las escritas de Menaza Menaza no Bueno pero Eso ya lo tiene ganado Ahora sí Ahora tenemos que luchar A ver si nosotras Conseguimos algún lugar Menaza ya lo tiene Conseguido Que si no Va a estar muy solitos Le termina Claro Le tenemos que acompañar Somos sus sequitos Somos los ángeles negros ¿Qué es la propuesta Que nos haces Señoritas Señoras Escriban Así que la temporada Que viene Hacemos ellas Conversaciones Y escritos diversos Virginia nos trae Ahí una hoja De papel El continuo y lo veas No los inéditos que tengo ahí Eso es un grupo De escritura ¿No? Sí Y por otro lado También es una alegría Esa vida De los talleres De poesía Grupo cero Que comenzaron Hace muchísimos años Que continúan Que hay varios coordinadores Hay personas De muchos países Formándose Con el grupo cero Para escribir Para Para construir Un pensamiento Que decimos Para poder Tomar otra relación Otra posición Es una Súper alegría Ver como Los integrantes Pues también van creciendo Y también Tienen que ir Participando En el movimiento Y descubriendo Que es eso Que es participar Claro Además es que escribir Es una función Del hombre Y de la mujer ¿No? Que cuando uno No escribe En realidad Hay que tomarlo Como un síntoma Una enfermedad Minus válido Dice menaza ¿No? Un minus válido Claro Una función Posible Que está inhibida Bueno Pero existen Quienes rechazan El voz Eso No todos Lo aceptan Porque también Como decíamos Al principio Sentarse frente A una hoja De papel En blanco Que donde No se sabe Que se va a reflejar Eso Trae un poco De inquietud También Claro Pero Tenemos Pero tenemos Esa experiencia Como tú planteas Y otros Prefieren Subirse a la montaña Rusa Y vivir Una misma Sensación Pero claro El resultado Es muy diferente El que busca Sensaciones Inmediatas Y efímeras Y no quiere Saber nada De esa transformación De ese encuentro Con Con el papel En blanco Y ese otro Que tolerando Ese encuentro Va produciendo Su escritura Su pensamiento Una relación Diferente Con la cultura Universal Bueno El psicoanálisis Yo creo que Nos ayuda A vencer Esas inhibiciones Que podamos tener Para tolerar Esa Angustia Inicial Y elegir Elegir El papel En blanco Porque tiene que ver Con la Con la aceptación De la mortalidad Porque Buscando las sensaciones Inmediatas Es como Siempre voy a vivir Para Para esto Sin embargo Ya la escritura Ya te va dando Esa Esa noción De Futuro De Tiempo De De Pero claro En el futuro Está la muerte Y No Nos gusta Pensar en eso Todo Está Organizado Para no saber De eso En realidad Que el cuerpo Muere Además La escritura Es con otros Es para otros Exacto No es solo Claro Porque es una entrada En contacto Con la escritura Con los libros Y claro Es como Se Se amplían En las redes Hay muchos Escritores Hay muchos Pensamientos Todo se articula Uno se enriquece Y uno Pequeñito a la vez Pero entras En esa cadena Humana Donde uno No está solo Donde otros Te dan Su trabajo Para ti Te lo dan Si tú lo sabes Tomar Claro que te puedes Sentir pequeñito Pero digo Que te sirve Para crecer Claro Claro Como decía Laura Antes Tú nombras Algo Que te ha hecho Otro antes Para ti Como si el otro Hubiera trabajado Para ti Y te lo entrega Ahí Esa es la cultura Entonces eres pequeñito Pero el otro Te da O los otros Te dan su grandeza Para que las puedas usar Es Verdaderamente Maravilloso Esa conexión Con la cultura Universal Que es Entrar En ese camino De la creación Claro También es una manera De no estar solo ¿No? Porque dentro de cada escritor Hay un hombre Si te tienes contacto Con esos hombres Y con esas mujeres ¿No? Ya estás acompañado Por ellos ¿Qué es lo que pasa ¿No? Cuando uno lee un libro Uno es el autor Uno es los personajes Uno es Toda esa vida Que te cuentan ahí ¿No? Y esa otra manera Distinta a la mía Que tienen de contar La vida ¿No? Eso sí que es amor ¿Eh? Mira lo que te está dando ¿No? Una vida Ya vivida ¿No? Claro Se pueden tener Varias vidas Entonces ¿No? A través de la lectura Claro Claro Te diversificás Te divertís Como decía Juan Carlos De Brasil La diversión Es que uno pueda Diversificarse Ah, qué bueno No permanecer Como Porque hay una tendencia A la estatua ¿No? A la personalidad ¿Eh? La personalidad Eso que decían Eso que decían Antes del cuerpo Que se pone rígido Y que No tiene alma Es el camino De la estatua ¿No? Pero lo que pasa Es que en la estatua Que permanece A través de los siglos Está la mano Del escultor No es la estatua Es la mano Del escultor Por eso son Obras famosas ¿No? Porque perdura ¿No? La belleza Que perdura También Claro Pero a veces Los modelos Son tan rígidos Que hasta Se critica A alguien Que cambia De pensamiento ¿No? Como si fuera Como si fuera Miguel Hay una rigidez Social Bueno Como cuando te hace El supuesto cumplido Es decir No has cambiado nada Estás igual de joven Es horrible ¿No has cumplido O es un incurio? Claro Por eso Por eso Hay que decir Bueno Pero también Cambiar el alma ¿No? Digo Cambiarse Moverse Uno Movilizarse También ayuda A estar más joven Y a estar A mantenerse más joven ¿No? Bueno Que se ve en la cara ¿No? Que se ve Claro Que se ve Claro Que se ve ¿Os imagináis Que ahora En lugar de nuestras imágenes Aquí Ponemos a Clemons Hace 30 años Salían hace 30 años Ponemos fotitos ahí De cómo éramos Pues estamos mejor ahora ¿No? Total Total En vez de estética Cultura ¿No? Porque Vemos también La cosa que hay ahora Con las opciones De estética Que parece todo Como de plástico Y que Claro Que con otro tipo De inteligencia O otra mente Diferente En otra forma De pensar Diferente Hay otra manera De exhibir También La carne ¿No? La carne La letra ¿No? La cultura Lo que tú decías En vez de dar peso Al cuerpo Estuviera en el alma En la cultura En lo humano Que es diferente Es que si no es como Tú por ejemplo Virginia Que baila ¿No? Si uno tiene el cuerpo Ahí rígido ¿No? En cambio Si tienes alma Es como Tienes otra flexibilidad ¿No? Claro Dice el poema de Menaza Soy toda alma Sin cuerpo Dice Y es así Es que el baile Es así Es al revés Es todo alma No hay cuerpo Y se piensa al revés ¿No? Es como Primero el cuerpo Y luego Y la mente Si sobra ¿No? Ni eso Vamos Nada Vamos a vender el alma Al peso ¿Cuánto alma quiere usted? ¿Cuánto alma quiere usted? Bueno Pues tres sesiones semanales ¿Cuánto quiere usted? Es un poquito Bueno Una a la semana Es que es un poco así ¿No? Para construir Tu historia Tu alma Tu deseo Lo importante es comenzar Claro Y permanecer Claro La gente cree que Lo importante es desear cosas Y Pero claro Es otra cosa El deseo No es desear Televisión Es desear de vivir Pero eso es la culpa Bueno Los culpables Digo que son los poderosos En el sentido Que conocen Cómo funciona el psiquismo ¿No? Y que engañan Engañan Ilusionan ¿No? Si te compras esta televisión Entonces Vas a conseguir Satisfacer Tu deseo De comprar la televisión Y claro Eso no era Ahora te operas De no sé qué Verás qué guapo Y se operan Ni tampoco Ni tampoco era Y el viaje No sé Digo que también Pero hay un poco Hay un poco De connivencia Porque cuando somos niños Fantaseamos En la realización De nuestros deseos Y no tenemos en cuenta Que hay un dinero Que hay un trabajo Que hay algo Que intermedie en eso Entonces En realidad Es como permanecer En un pensamiento Primitivo Infantil Tragarnos Lo que me dice El publicista Que uno se tiene Que hacer responsable El que algo quiera Algo le cuesta Tiene usted que transformar O tiene usted que transar Si quiere eso Que luego va a ver Además Que cuando consiga eso Va a seguir insatisfecho Va a seguir carente Tampoco eso No lo dice ¿No? Claro Ha dicho cruce El papá Está bien ¿No? Porque el poderoso Se pone ahí En ese lugar Del padre O del hipnotizador A veces que le repite Y le repite Claro No permite crecer A sus hijos Sino que los mantiene estúpidos Claro Es un mal padre Se lo sugestiona un poco ¿No? El tema de la publicidad Hace mucha sugestión Porque le dice Compre, compre Compre Pero también En la manera de amar ¿No? Cuida a tus hijos No te separes de ellos Eso es cuidar ¿No? Digo En vez de Lo más importante Lo más importante Es la familia Lo más importante Es la familia Lo más importante Es la familia Si te venden modelos También ¿No? De padre Modelos de madre Modelos de mujer Bueno La familia También puede tomar Otros matices ¿No? No solamente La cosa religiosa De familia Sino que la familia Puede ser un grupo De personas Todas diferentes Unas a otras Que mantienen Una conversación Digamos Digamos No es la familia Religiosa Judeo-cristiana Padre-madre Hijo No Sino que la familia Puede tener Hay un escrito De amenaza Que Fue una conferencia En el Cádiz Que se llamaba La familia Como estructura Social Sexual Sexual O social Sí Claro pero Para que la familia Llegue a ser una estructura Grupal Hace falta trabajo No es Porque la familia Es una estructura Presimbólica Para que pase a ser simbólica Hace falta un trabajo De Sí Pero que más Claro Hay que trabajar Pero está bien Que sea posible Es posible Claro Como cualquier otro Como cualquier grupo Cualquier empresa Cualquier Si hacen un trabajo De Sí Se ponen Sí En las empresas También En las empresas Porque una empresa También Tiene vínculos Tan estrechos Como los familiares Entre el jefe Y los empleados Entre el patrón Y el jefe Se van confundiendo ¿No? Y parece el padre En vez del jefe Y le trata Al empleado Como si fuera Un hijo En vez de un empleado Digo que esas cosas Pasan en las empresas Entonces Porque la familia Es la primera célula ¿No? Claro La sociedad Y se puede llegar A confundir Encima Modos perversos De relacionarse Claro Claro Es otra cosa Porque Uno se puede Querer Quedar ahí Siempre En vez de Salir al mundo Que ya son Otras relaciones Otras personas Otros Otros pactos Claro Venasa decía ¿No? Fuera familia Pero familia perversa Claro 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 Es difícil Es difícil Es difícil No hace falta Trabajo Esa transformación Es muy difícil ¿No? Sí En la inundación Muchas veces Dice Menasa No es fácil ¿No? No No es fácil Claro Ya sé que no es sencillo Ya sé que eso Esa es la frase Correcta Así es Es posible Pero con trabajo Claro Porque muchas veces Se pone El adjetivo Difícil Cuando no es que sea fácil Lo difícil Sino es que hay que ponerle trabajo Para que pase Claro Es una cuestión Porque Yo creo que el neurótico Dice Es difícil Y yo no voy a alcanzarlo Solo algunos No Alcanzan lo que hacen el trabajo Los que toleran O sea El distanciamiento De De esos primeros pasos De lo primitivo Para aceptar Esa incertidumbre Permanente Del hacer Eso no es fácil Ni difícil Es Tolerar Eso Tolerar El trabajo No detenerse Claro Como nos han Hemos crecido O en el sujeto psíquico Siempre hay la tendencia Al principio del placer Al menos trabajo posible Y además La sociedad También te alimenta eso Que todo es Que es sin trabajo Que es Que solamente Deseándolo Ya lo puedes tener ¿No? O comprando Ya lo tienes Si no Y niega el trabajo Tiende a tapar A esconder Todo el trabajo Para infravalorar el trabajo Para no pagar A los trabajadores Lo que merecen Por su trabajo Entonces Eso es un ataque Es un ataque A la humanidad A los trabajadores No vas a tener A una persona Congelada Sin tiempo Es un ataque A la humanidad Lo humano Tiene que seguir Creciendo Reproducirse Habitar Otros mundos No es así Hay una equivocación Claro Sí, sí No, es un ataque Directamente Es un ataque Pero en el tango ¿No? En Acuaforte Por ejemplo O sea De 1920 y tanto Ya dice Un viejo verde Que gasta su dinero Emborrachando a Lulú Con el café Hoy le negó Un aumento Un pobre vero Que le pidió Un trozo más de pan Es que somos así Prefiero gastármelo En no sé qué Antes de la dignidad De un ser humano Que se lo gana Con su trabajo Porque hay una También sacan Una satisfacción De esa explotación Del otro De tener ese poder Sobre el otro Hay una satisfacción Sádica Claro Los estados Claro Es que las pulsiones Tienen que estar satisfechas ¿No? Es que trabajaríamos Muchísimo mejor Si no aprovechásemos El trabajo Para satisfacer Esas otras pulsiones ¿No? Que no tienen que utilizar El trabajo Para satisfacerse Claro Que está la pulsión De destrucción También Pero es sublimarla ¿No? ¿Cómo? Es sublimarlas ¿No? Sublimarlas Porque Tendencia hostil De agresiva Pulsión Va a haber ¿No? Pero Es ponerla en juego De otra manera Sí Es psicoanalizarse Porque el psicoanalizar Es lo que hace Que el aparato psíquico O sea Que las dos pulsiones Vayan unidas ¿No? Digo que no Claro El psiquismo Es un trabajador Se la pasa trabajando Todo el tiempo Es una distancia nunca Sí Claro Pero a veces Trabaja para Hacerse Es un trabajador No tiene sueño En los sueños Sigue trabajando Claro Como el corazón Como el corazón Como el corazón Produce siempre lo mismo ¿No? En principio 78 pulsaciones Por minuto Claro Pero ahora es el sujeto Que se tiene que trabajar Para con ese deseo Que no para de trabajar O ese trabajo inconsciente Hacer otra cosa Digo Utilizarlo ¿No? Ayudar A encaminarlo Que no vaya a ser Lo automático Del aparato Digamos ¿No? Como si hubiese Un automatismo Eso es imposible Solo No, solo no se puede Hay que psicanalizarse Es el trabajo De la análisis Bueno y la cultura Que tendría que recoger Todos los avances Para que los estados Las sociedades Velaran Yo me pregunto Yo me pregunto ¿A quién estamos hablando? A mi prima Maripili Hola Maripili Pues a todos Los que nos escuchen Los que nos quieran Escuchar Claro Claro Sí, pero Nuestro discurso ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Nada Que está orientado ¿No? ¿Qué queremos? Parece que Queremos seguir deseando Ajá Nos estamos contando Nuestro secreto No, nos estamos Dirigiendo a los estados Pero los estados Están Encaustrados Encadenados Por el sistema Claro Y es el sistema Capitalista Entonces ¿A quién estamos hablando? ¿No? Porque los estados Si no salen de ese sistema O no modifican ese sistema O no hacen Del capitalismo salvaje Un capitalismo De buena distribución No va a pasar nada ¿No? Esos son los estados Tienen que dar un cuarto De vuelta De tuerca Para trabajar No lo van a hacer No lo van a hacer Faltan unos siglos Faltan unos siglos Cuando ya no quede O sea Cuando no quede más remedio Cuando ya esté todo Para hacer un cambio Una ruptura Se producirá Más allá de los estados Más allá de Ya lo vi El otro día Está envejeciendo Digo Que hace un montón De tiempo Que está ahí 90 años Así Papá Papá Que sabemos Que nos estás viendo Ve a la clínica Con la doctora Alejandra Que la rodillita Te la va a poner Chuti Que tiene la rodilla Un poco fastidiada Al hombre Y que todavía Lo necesitamos Mucho tiempo Bueno Con este Niño Nos tenemos Que por hoy Con este Particularmente Lo han visto Todos ¿Verdad? Que viene El tango y yo Que sí Que ustedes saben Que estamos ahí Compitiendo por la audiencia A ver Quién tiene más audiencia Vamos a ver Nosotras seguimos El próximo miércoles Aquí en este espacio De ellas Conversaciones diversas Y nos vamos a ver El tango Que nos han preparado Para hoy Un fuerte abrazo A todos ustedes Y a todas Las compañías Adiós 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 Chao Chao Préxima ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de clínica Grupo 0 Teléfono 917581940 No hace falta ir Subtitulado Comienza tu psicoanálisis